Hola, hola chicos de Iniciales, soy Seña Mónica y el día de hoy jugaremos con nuestro Geoplano. Muy bien chicos, para esto necesitamos nuestro círculo y nuestros mules y esto nos ayudará a crear unas figuras mágicas. Muy bien chicos, lo primero que vamos a hacer es ver la imagen que nos va a aparecer acá arriba y luego vamos a tratar de realizar esa imagen. ¿Estamos listos chicos? Muy bien y empezamos. Muy bien chicos, la primera imagen es un triángulo. Muy bien chicos, pondremos nuestro círculo mágico y vamos a formar nuestro triángulo. Perfecto chicos, lo hicieron genial. Acá tenemos nuestro triángulo que está formado por tres lados. Muy bien chicos. A ver, ¿cuál es la siguiente figura? La siguiente figura es un cuadrado. Muy bien chicos, a realizar nuestro cuadrado. Perfecto chicos, lo están haciendo genial. Nuestro cuadrado tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien chicos. Muy bien chicos. A ver, ¿cuál será nuestra siguiente figura? ¡Wow! Es algo parecido a una estrella. Muy bien chicos, para eso vamos a necesitar muchos ules. Muy bien, este es el primero. Este es el segundo. Y ahí formamos una cruz. Este es el tercero. Muy bien chicos, y este es el cuarto. Y ya hicimos nuestra estrella. Perfecto chicos, lo han hecho genial. Recuerden que siempre esperamos sus fotos y videos en donde ustedes estén realizando las actividades con su círculo mágico. Y recuerden que pueden hacer muchas, muchas más figuras. Que tengan un lindo día chicos. Bye.